Tengo un amigo puntano, generoso, noble y franco Entre verano y las rimas combinado para cantarle a este suelo Bajo el ancho de otro suelo, a donde alumbra el lucero Y donde canta el banquero y el viejo José Cruz Cuando la noche caía, Nico me dejó liberar La funcionalidad del ganado En las colinas del Tuyuti, un correntino en rodilla Junto a la virgen cantaba así, contiene una voz lastimera Ay, ay, se fue, 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 se fue Y se marchó, y a su barco le llamó libertad